¡Vamos allá! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper, súper, súper contento. Estamos en unos premios, aparte, muy importantes, unos premios que da el público. TikTok, una plataforma tan grande, ¿no? Sí, o sea, TikTok además es una plataforma que potencia toda la creatividad. O sea, yo estoy súper, súper agradecido porque gracias a ellos estoy donde estoy. ¿Cómo ha sido este 2022 para ti? Ha sido una cuesta arriba completamente. O sea, cuesta arriba porque era cuesta arriba es duro, pero para arriba todo el rato, hasta la cima. ¿Y cómo te sientes también de tener tantos seguidores detrás, que están ahí pidiéndote contenido, viendo tus cosas? Pues, ¿sabes? El problema es que yo los veo, o sea, sé que existen, pero yo los veo a través de una pantalla. Entonces pone a lo mejor que tengo 300 y pico mil, pero nunca, no les veo, ¿sabes? Ellos también a ti, pero tú no a ellos. Yo sé que están, pero no lo siento todavía, ¿sabes? Pero sí es verdad que noto muchísimo, muchísimo apoyo por su parte y mucho calor por ellos. Está bien porque acerca a los fans, acerca a estos y nos hacen veros un poquito más sin filtros, sin nada, tal y como sois. Sí, sí, sí. Además, el no verles también a mí me hace mantener como los pies en el suelo, donde tienen que estar. Pues nada, ya sabes, que vaya muy bien la fiesta y preparamos este 2023 con mucho contenido más, ¿no? Sí, siempre, siempre, a tope con todo. Buenas, soy Charly USG y os deseo unas felices fiestas. ¿Qué tal Eva? ¿Cómo estás, guapísima? Muy bien, muy contenta. Tenemos unos premios muy importantes, los premios TikTok, que da el público, los seguidores. Primero, tú que eres tan cercana a tus seguidores y que siempre están pendientes de ti, ¿cómo te sientes? Jolín, me siento bien, pero me siento mareada. Siento que cada vez que hablo contigo estoy mareada del Cabify, de verdad te lo digo, o sea, estoy… Tienes que recuperarte. Tengo que recuperarte, tengo que comer algo. ¿Habrá de comer? Sí, 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 aquí ya tienes comida ahí ya, ya tienes algo para picar, eso es muy bueno, ¿no? Importante. Guapísima, ¿cómo ha sido este 2022 para ti? Pues fíjate, ha sido un año de muchísimos cambios a nivel artístico y a nivel personal y la verdad es que estoy muy contenta de ellos, evolución, al final es que estoy en mis 20, estoy a tope. Siempre estás a tope, pero ya la última pregunta, ¿qué nos va a esperar el 2023 para ti, Eva? Yo creo que nos va a esperar mucha música, una concepción más estructurada de lo que es mi personalidad artística y no sé, pues espero que mucho amor, mucha música, mucho todo. Música y amor, ¿qué más podemos pedir, no? Nada más, familia, familia a tope. Salud, amor y música. Por supuesto. Que sea para el año que viene. Sí, 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 estar muy cerca de toda la gente que quiero mucho. Bueno, guapísima, te dejo que disfrutes de la fiesta, come algo por favor y ya sabes, después nos vemos. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, cariño? Muy bien, muy bien. Muy a gusto. Con muchas ganas de ver qué pasa hoy, o sea. Yo creo que son unos premios muy importantes, unos premios que da el público, que dan los seguidores. Primero quiero saber cómo ha sido este 2022 para ti y también cómo te sientes con este cariño de tus seguidores y que alaban todo el trabajo que realizas. En este 2022 ha sido loco porque han pasado muchas cosas, muchos vídeos virales. ¿Qué no ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Es la pregunta, literal. O sea, para mí ha sido como eso, ¿no? Descubrirme un poco más como artista en TikTok, de renovar mi contenido, de ver qué cosas funcionan, de ver la gente cómo respondía. O sea, al final ha sido un año muy importante y estoy muy contento de estar nominado en la categoría música referente. Ay, qué guay. Es chulísimo. Mira que son pocos nominados, es decir, ya es un privilegio estar ahí. La verdad es que sí, en plan, ¿somos cuatro nominados? Yo qué sé, o sea, toda España estoy muy contento, la verdad. Y los Goya que han sido las nominaciones hoy. Total, total. Los Goya que han subido las nominaciones a seis, ¿sabes? Has visto, se han portado. En TikTok son más exigentes aún. Pero quiero saber también, 2023, ¿qué nos vamos a poder esperar? Bueno, muchas cosas. Tengo un tour por México, mi primer tour por México. En América, el calor de la gente. Sí, literal. Tengo unos buenos tacos mexicanos ahí, fijo. Obvio, tacos pastor de una, en plan, todos. La última pregunta, ¿cuáles son esos imprescindibles que no pueden faltar en tu bolso cuando te vas de viaje a trabajar? Vale, mis cascos de una, cacao para los labios pues se me cortan, muy importante, parece que no, eh. Parece que no, obvio. ¿Qué más llevo? La libreta donde apunto las ideas, así como, eh, en un momento. Y un libro, siempre. ¿Y siempre? ¿El móvil, el cargador, lucecita también llevas o no? Sí, a ver, el móvil, obvio, en el bolsillo. ¿Y cargador? No, en verdad tengo que ponerlo, se me olvida. Sí. Pues nada, guapísimo. Te dejo que disfrutes, mucha suerte y espero que ahí salgas ahí ganadora. Ojalá, ojalá, gracias. Un plato. Bueno, felices fiestas TikTok, espero que paséis muy bien. ¿Qué tal, Selena? Estoy súper bien, un poco nerviosa, la verdad, es la primera vez que me nominaron los premios, pero bueno, estoy muy contenta, la verdad, muy ilusionada. Eso se va después. ¿Te lo pasas una copa? Hombre, por supuesto, eso es siempre, que no quepa. Porque date cuenta que aquí el público está acompañándote, tus seguidores, como siempre, seguidores están ahí contigo. ¿Cómo te sientes también de este feedback que has tenido? Pues la verdad que estoy súper agradecida porque, o sea, es muy típico decirlo, pero si no fuera por ellos, o sea, no sería posible estar aquí para mí. Todo esto es un sueño, así que, lo que he dicho, estoy muy agradecida. ¿Qué es lo principal? Tener los pies en la tierra y siempre agradecer porque, al final, tú haces un contenido para un público determinado. Por supuesto, por supuesto. Y es que, al fin y al cabo, si no hubiera una gente que te estuviera viendo, no sería posible. La gente no lo toma en cuenta y es un público el que te da el premio, no te cuenta. Exactamente. Hay gente que es un poco egoísta y que no te da cuenta que se lo debes todo a la gente. Pero bueno, mientras tengas los pies en la tierra, todo vale. Me gusta, es muy bien. Perfecto. Y quieres saber, la última pregunta. ¿Cuáles son esos imprescindibles que no pueden faltar en tu bolso cuando sales de casa? Una larga lista, eh. A ver, una borla, siempre para retocar los polvos. Delineador de labios y un labial en barra para que siempre estén brillantes. ¿Ya está? Ya está, esos tres. La larga lista y al final... Como me ponga a darte todo, no terminamos hasta mañana. Pásalo muy bien, mucha suerte y de verdad que eres una grande haciendo contenido, así que esperamos ver mucho más en 2023. Muchísimas gracias, encantada. Un beso. Que tengáis una feliz navidad y felices fiestas. ¡Mua! Que tal ver, una vez más aquí en Premios TikTok. Yo quiero saber, ¿cómo te sientes con este cariño del público que recibes diariamente? Porque es que... Creo que eres muy querido, eh. No, la verdad que súper contento. Me parece que... Hay muchísima gente que lleva detrás de música durante muchos años y me parece brutal. O sea, que a pesar de la distancia, o sea, de todo, se da conmigo. ¿Y cómo ha sido este 2022 para ti? Eh, brutal. Por fin volvemos al escenario. He sacado un disco. Me parece como que realmente toda la cosa bonita y emotiva que voy a pasarme, me han pasado mejor. ¿Y cuáles son esos imprescindibles que no pueden faltar cuando te vas de viaje o cuando sales de casa? El móvil, sin duda, obviamente. La guitarra, aunque ahora no la traje. Eh... ¿Qué más? Eh... Una especie de diario que tengo. ¡Ay! Es un diario, me gusta, me gusta. ¡Qué bonito, qué bonito! Y bueno, ¿qué nos vamos a esperar en 2023? 2023. Una gira que flipa por Latinoamérica, por Estados Unidos y por aquí por España. Empezamos el 14 de febrero en Perú, en Lima, de la altura. Y nada, ya seguimos todo el año, Estados Unidos y España. ¿Cuál es la primera vez que vas a Lima? La primera vez en mi vida, 14 de febrero. Adelgaza 10 kilos antes de ir. Por lo que vas a comer, ¿no? Ya me han dicho, me han avisado, me han avisado. Me va a gustar todo, ya te digo yo. Y no falte, por favor, que no falte nada más el ceviche limeño, ¿vale? Ya me han dicho, yo siempre he dicho que el ceviche ir a otro lado, pero me han educado de que no, de que es de Perú. Así que os lo compro, es verdad. El ceviche y el Pisco Sour. ¿El qué? El Pisco Sour. Pues lo comeré seguro, 14 de febrero. Ceviche y Pisco Sour, ya verás que... Me tiene una semana, o sea que... Me tiene una semana, seguro que... No sales, ya no te quieres ir. Sí, seguro, nada. Bueno, cariño, te vaya muy bien la fiesta y...